Hey mi gente, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. En este vídeo os voy a enseñar a cómo instalar el programa de descarga por Torrent. Se llama Big Torrent. Ok chicos, es muy fácil y simple de usar. Pues nada, vamos a abrir el explorador, utilizo el Google Chrome y ponemos Big Torrent. Vale chicos, ojo, aquí a la hora de descargar un programa y buscar en Google, intentar leer bien y sobre todo que sea del fabricante original, ¿vale? Porque como aquí tenemos por ejemplo en Softony, te descarga pero con un programa anterior. ¿Qué quiere decir? Que instalas el programa de Softony, te has instalado algunas cosas que no quieres y luego te descarga el Big Torrent, ¿vale? Ojo, siempre al instalar algún programa que no conocéis, leer bien. Y no dar siguiente, 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 siguiente. ¿Por qué digo eso? Porque a veces instalamos con la forma típica, siguiente, 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 y luego nos sale pantallita, nos sale anuncios y cosas para eso. Os explico nuevamente. Google, Big Torrent, intentamos buscar la página original, ¿vale chicos? Le damos a descargar Big Torrent. En la página Big Torrent tenemos para diferentes sistemas operativos, Windows, Mac y Android, ¿vale? En medio es un Windows 7, así que vamos a descargarlo, ¿vale chicos? Esperamos un momento y como veis aquí ya tengo la descarga. Le damos a abrir y nos pone, ¿desea permitir que este programa realice cambios en este equipo? Le damos que sí. Welcome to Big Torrent Setup, ULSA. Ok chicos, aquí le damos a siguiente, le damos a siguiente y acepta. ¿Vale? Como os dije, ciertos programas también nos meten sus patrocinadores o auspiciadores. En este caso, el Opera. Le damos que no quiere el Opera. Crea los diferentes accesos directos. Le damos a siguiente, le damos a siguiente y esperamos. ¿Vale chicos? Esta, esto se llama por aquí. Este es un programa simple y rápido de instalación. Le damos a finalizar. Le damos doble clic, lo abrimos. Y está aquí el programa. El programa es muy básico de instalación y configuración. Yo realmente no toco nada. Simplemente lo instalo y ya está. Las descargas. Va a depender mucho de la velocidad que tengáis contratada con la compañía de internet. ¿Vale chicos? Pues yo, es que yo no toco nada. Yo lo dejo ahí. Lo único que puedes configurar, ¿vale? Vas a opciones, referencias y podemos configurar el destino de las descargas. ¿Vale? Yo es que no toco nada. Y cuando se descarga, le das clic derecho, abrir ubicación del archivo y ya está. ¿Vale chicos? Vamos a cerrar esto para explicarle cómo funciona cuando descarguemos algún juego Victor. Vamos a cerrar aquí y ya está. Ok. Cuando os descarguéis el juego de Victor, pues os aparece por ejemplo aquí. Con el icono del programa. Le damos doble clic. Esperamos. Y hasta aquí. ¿Vale? Desea añadir el juego, pa pa pa, contenido del torre. Le damos ok. Y hasta aquí descargando el juego. Pues chicos, hasta aquí. Es el tutorial de hoy de cómo instalar Victor. Gracias por estar en mi canal. Gracias por estar aquí viendo y acompañándome una vez más. Y no olvidéis por favor de darle like, compartir y suscribirse. Por favor chicos. Así es que nos vemos en el próximo video. Gracias una vez más. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.